Metalúrgica MedMex Peñoles, corazón de la comarca lagunera y orgulloso patrocinador de 26 equipos de First Robotics Competition. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Museo de los Metales en Torreón, Coahuila, México. Soy Abraham Martínez y hoy voy a entrevistar al licenciado Antonio Baca, gerente de vinculación de MedMex Peñoles. Esperamos les guste esta entrevista y por favor sintonicen más de la programación de EROF TV. Hola a todos, soy Antonio Baca Padilla, gerente de vinculación de Metalúrgica MedMex Peñoles. Y estoy muy contento de estar con ustedes este día. Nos encontramos en la sala al orgullo peñolero, aquí en las instalaciones del Museo de los Metales en Torreón, Coahuila, México, con el licenciado Antonio Baca, gerente de vinculación de MedMex Peñoles. Entonces, licenciado, cuéntenos un poco más cómo es que Peñoles se vincula con la comunidad y cómo es que es esta importancia de conectarse con el medio ambiente y con la población local. Muy buenas tardes, Abraham. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Y la verdad es que nace del ADN de lo que es una empresa minero metalúrgica, porque cada operación que nosotros tenemos tiene un contacto muy particular con la comunidad. Nosotros tenemos una política de desarrollo sustentable, donde buscamos que la empresa no solamente crezca a nivel económico y como negocio, sino que todos los actores que están cerca de ella y que influyen, también puedan crecer como son sus empleados, como son sus proveedores, como es el medio ambiente y obviamente y principalmente como es la comunidad cercana a nuestras operaciones. Así es como nosotros nos vinculamos, porque realmente parte del crecimiento de la empresa es el crecimiento total de la comunidad. ¿Y cómo surge el interés de Peñoles por incursionar en apoyar al programa de FIRST? ¿De dónde nace la idea? Precisamente hablando de lo que es la política de desarrollo sustentable, uno de los ejes es el eje de educación. Y dentro del eje de educación obviamente entra de lleno todo lo que es el programa de FIRST. Nosotros estábamos buscando cómo enriquecer el tema de involucramiento a nivel educativo y nos encontramos con este programa, lo conocimos en Estados Unidos y realmente nos agradó mucho la forma en que se interactuaba, cómo se desarrollaban los muchachos y quisimos traer este tipo de concursos y de desarrollo de primer nivel mundial aquí con los muchachos de la laguna, con los muchachos cercanos a donde estamos nosotros operando. Así fue como surgió la iniciativa de tener a nivel de la parte educativa una forma de incentivar a los jóvenes en el tema de las ciencias. Quizá profundizando un poquito más en esta parte de incentivar a los jóvenes en la ciencia y la tecnología, ¿qué es lo que busca Peñoles más allá de esta motivación hacia los jóvenes en la ciencia y la tecnología? Para la verdad, para nosotros es fundamental que los jóvenes se vayan enamorando del tema de la tecnología y de la ciencia porque nuestra empresa tiene una naturaleza relacionada con temas de ingeniería. Estamos hablando de una planta metalúrgica y qué mejor que los muchachos cercanos a nosotros comiencen a desarrollar las habilidades que el día de mañana les permitan incluso entrar a trabajar dentro de lo que son nuestras instalaciones y proyectos de forma que generar esta inquietud hacia las ingenierías pues no solamente beneficia a nivel de empresas sino también poder formar ingenieros que puedan dar y responder a las necesidades globales en todo el mundo y este programa respondía muy bien a esto. Claro, y a través de los años que Peñoles ha estado patrocinando a los equipos y se ha estado involucrando, ¿qué retos se han enfrentado? ¿Qué experiencias que nos pudiera contar? Quizá adversas, ahora sí que sabiendo que es un programa muy grande a nivel internacional y la cantidad de equipos a las que apoya Peñoles, ¿cuáles han sido esos momentos complicados, difíciles a los que se han enfrentado en la gestión o en el involucramiento con FIRST? Nosotros lo conocimos en el año 2011 y el primer reto interesante fue que la gente creyera en el programa y tocamos muchas puertas de escuelas y de instituciones educativas para buscar ofrecerles un patrocinio para que se incorporaran a este programa y la verdad es que no fue nada fácil. De hecho, arrancamos solamente con cuatro colegios en el año 2012 precisamente porque les parecía algo un poquito fuera de la realidad. No lo conocían, nosotros creíamos en él y mira, comenzamos con cuatro y al día de hoy ya son 23 instituciones y el año que entra cumplimos ya 10 años con este programa. Estamos hablando ya de 3.670 muchachos que han pasado por el programa y el primer reto fue eso, que creyeran en él. Después ya fueron integrándose. Otro reto fue interesante, fue organizar un regional porque en México había solamente un regional, que era en la Ciudad de México y había muchos equipos del norte de México. Dijimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer un regional aquí? Y fuimos allá y platicamos precisamente con Keimen para proponerle esto y mira, comentó Sergio, dijo, adelante y organizamos el regional y bueno, ya está aquí el regional de La Laguna que ya tiene, ya son, ¿qué? tres años operando. Y así es como surgieron los retos, de tomar una iniciativa y lanzarnos y obviamente los obstáculos están por doquier y sin embargo, con el apoyo de todos como comunidad hemos logrado superar todo. Vaya, y vaya el impacto que han estado haciendo. Quizá regresándome un poquito a esa cuestión, menciona más de, son 26 equipos los que apoya... 23. 23 equipos los que apoya Peñoles, más de 3.600 alumnos que han sido impactados a través del programa y en estos 10 años que se ha involucrado Peñoles, más allá de esas estadísticas, ¿qué cambios han visto en la comunidad por el involucramiento en el programa de First? Fíjate que uno de los elementos más nobles del programa es el tema social. No solamente los muchachos se involucran en el tema propiamente de lo que es la robótica, sino que además ellos mismos buscan acercarse a la necesidad de su propia comunidad. Entonces, eso ha impactado positivamente, incluso cuando ha habido algún momento difícil, como por ejemplo cuando fueron los terremotos de hace algunos años y por ejemplo en Oaxaca, nuestro equipo de robótica estuvo ahí muy cerca de lo que eran las necesidades de esa población afectada. Pero además, aquí en Torreón, la comunidad hizo toda una cadena de apoyos para mandar precisamente alimentos y otras cosas necesarias para allá. Ahí es donde vemos que efectivamente la comunidad First puede hacer incluso algo más cuando hay una necesidad muy concreta. Y por otra parte, la verdad es que el involucramiento también de los empleados como mentores que han estado cerca de las escuelas y después para organizar el regional que es a base de voluntarios. Porque uno ve toda una organización de ese tamaño y dices, bueno, ¿y aquí cuánta gente hay que contratar? Cuando en realidad todo es un voluntariado impresionante de personas que están ahí dando su tiempo, dando sus horas, dando mucho sacrificio para lograr estos resultados por amor a esto, por amor a los muchachos. Y los muchachos la verdad es que responden. ¿Alguna experiencia personal que tenga, ya sea en el regional Laguna o alguna de las actividades que gestiona Peñoles con los equipos de First que nos quisiera comentar? Sí, mira, una experiencia muy particular fue cuando un Cebetis fue al Mundial. Y precisamente uno de los muchachos del Cebetis dio un testimonio. Un testimonio ante, pues obviamente, gente de todo el mundo. Fue en San Luis, Missouri. Y este muchacho comentaba que gracias a este programa de First ellos podían superar problemas como la drogadicción e incluso temas relacionados con el crimen organizado que a veces invitaban a muchachos a incorporarse gracias a que este programa les motivó a los muchachos desde la preparatoria para evitar este tipo de circunstancias que podían haber acabado con sus vidas. Y sin embargo, esta motivación hizo que vean un horizonte totalmente nuevo. Otro, tomar en cuenta que muchas de las comunidades que nosotros apoyamos están en zonas muy aisladas. En la Sierra Tarahumara, por ejemplo, allá en el Istmo de Tehuantepec, en Sonora. Y estos muchachos que posiblemente no hubieran tenido oportunidad de conocer otros horizontes, gracias a First lo han logrado. Han viajado, han conocido muchachos de otros lados y cuando entras en el ambiente First ya no eres un muchacho de la Sierra Tarahumara. Eres miembro de un equipo First y además estás comenzando a interactuar y hacer alianzas con muchachos de cualquier condición social e incluso de cualquier país. Y esto es muy padre, son experiencias muy hermosas. Me imagino, me imagino. Y 10 años y contando, supongo, Peñoles apoyando a First. ¿Qué quiere buscar ahora Peñoles al momento de apoyar a los equipos? ¿Cómo es que ahora Peñoles se quiere involucrar más de forma directa con los equipos? Ya sea, ahorita comentaba sobre mentores, el Regional Laguna, realizar actividades en conjunto con los demás equipos. ¿Qué sigue para Peñoles en esta participación que tiene con First? Yo creo que la clave es que se ha generado lo que llamamos una comunidad Peñoles First. Es decir, todos estos equipos tienen una interacción muy cercana y aunque uno se encuentre en una punta del país y el otro en otra punta del país, sin embargo, sienten esa cercanía. Entonces, se ha creado una comunidad en la cual Peñoles lo único que hace es tratar de poner, ahora sí que la P, en el corazón de cada muchacho. Y luego, todos los equipos están aportando a esa comunidad de Peñoles. Tenemos reuniones en las cuales hay capacitaciones, en las cuales se ofrecen materiales, equipos, consultas. Ahora que tuvimos toda la temporada a distancia, y que fue muy complicado efectivamente lograr esto, equipos que tal vez no tenían la misma conectividad que otros por las condiciones, y sin embargo, se apoyaron mutuamente y estuvieron al día para poder responder a los retos. Y sobre todo los rookies, que sin tener la experiencia, tuvieron que enfrentarse también a un regional a distancia. Lo lograron gracias a esta comunidad, esta comunidad de equipos peñoleros, que realmente han logrado generar este denominador común de estar siempre unidos. Y cuando vienen ya los concursos que salen fuera, pues primero se buscan a ellos para hacer alianzas, y luego ya vienen otras opciones, pero realmente esto ha hecho que esta comunidad, obviamente, se fortalezca mutuamente. Peñoles es parte de esta comunidad, no es la comunidad. Y la comunidad es dinámica, y la comunidad va creciendo. Y más bien esperamos que se vayan incorporando también otras empresas que se sumen, como ya John Deere lo ha hecho, junto con Peñoles. Esperemos que se puedan ir sumando más, y también donde Peñoles va iniciando operaciones y actividades inmediatamente. Tratar de que en esos lugares se detone también todo lo que son los equipos first. Wow, y bueno, ahora sí que continuando con este futuro, ahora sí que algo que quizá nuestra audiencia quiera saber, una preguntilla, que es, ¿Regional Laguna 2022? ¿Habrá, no habrá alguna noticia que se tenga ahorita al respecto? Regional Laguna 2022, viento en popa. Habrá aquí en la Laguna, efectivamente. Estuvimos un año, como todos los regionales, a la espera, y efectivamente tendremos seleccionar Laguna 2022. Y comentarte también que otro de los logros interesantes es que a través de este programa, de los muchachos cuando entran a la universidad, el 77% de los muchachos que han pasado por este programa han elegido ingenierías. Y ahí es donde tú te das cuenta que efectivamente esto ha fomentado el amor a la ciencia y a la tecnología, al grado que después su decisión vocacional de carrera ha sido precisamente una ingeniería a través de esta experiencia de lo que es FIRST. Y qué mejor que con el apoyo de Peñoles, que siempre ha estado al tanto de la comunidad, que ha estado muy involucrado, muy vinculado, y como comenta usted, en este tema de la educación, con un programa tan innovador, tan fuerte a nivel internacional como es FIRST, que esté ahí en la línea, que esté siempre en busca de estas oportunidades innovadoras, nuevas que puedan apoyar a los jóvenes. Así es, definitivamente. Cuando uno pone las metas altas, es cuando puede lograr grandes cosas, ¿verdad? Y este programa tenía muchos retos, como bien lo has mencionado tú, pero todos lo han asumido y han logrado llegar muy lejos, muy lejos. Prácticamente nosotros fuimos como el empujoncito inicial y ya se generó una inercia tal que los muchachos te van empujando. Ya no es Peñoles el que, como al inicio buscaba, oigan, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no se suman a este proyecto? Ahora es Peñoles, ¿y ahora qué más? Peñoles esto, hoy Peñoles ofrecemos esto. Ahora nosotros queremos aportar esto. Y la verdad es muy hermoso, es muy hermoso. Sin importar el COVID, nada nos detiene. Continuamos con el programa de FIRST, continúa Peñoles con su programa de vinculación, con el programa de educación y apoyando a los equipos de FIRST, teniendo rookies que estuvieron participando, inclusive en esta temporada, ahora que fue virtual. Y bueno, que ahora nos comenta sobre el regional Laguna 2022 y 10 años y contando de Peñoles involucrándose con FIRST. ¿Algún mensaje que quisiera dirigir a nuestra audiencia, a los que son participantes de FIRST o personas que quizá no conocen del programa, que quisieran buscar más sobre lo que es estas oportunidades? Sí, mira, siempre hemos dicho en Peñoles que la excusa es el robot. La excusa es el robot porque esta excusa genera todo un mundo totalmente nuevo, un mundo en el cual los muchachos ciertamente se enamoran de lo que es el proyecto de FIRST, interactúan padrísimo entre ellos, generan amistades, ven a futuro, y obviamente también los mayores se van involucrando, los mentores, se van enamorando también de los equipos, de los proyectos, y como en tu caso personal, resulta que entraste tú, luego entró tu papá, luego te fuiste tú a la universidad y tu papá le siguió, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias es muy hermosa porque es donde vimos que el programa realmente funciona, que lo que necesitamos son disponibilidad y voluntad, y realmente aquí no hay fronteras, no hay fronteras, esto nos va a llevar a horizontes que no esperamos. Peñoles ya está comprometido para estar trabajando ya con el gobierno del estado para la apertura de un centro de robótica, y esto es precisamente buscando que con las capacidades que se han ido desarrollando a través de estos años, poder desde aquí, desde la laguna, generar un lugar donde sea vanguardia a nivel mundial de desarrollo de robótica, eso es lo que queremos y ya está caminando, y esto fue a raíz de los logros de FIRST, si no Peñoles nunca hubiera pensado en hacer un centro de robótica, sino gracias a esto, a estas capacidades que ya están ahí, a los muchachos que están empujando y que dicen ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué sigue? Bueno, pues ahora qué sigue, que desde aquí podamos ser ese centro de difusión de la robótica a nivel mundial, esa es la idea. Qué excelentes noticias y ciertamente estaremos muy emocionados de ver cómo se desarrolla este proyecto. Pues muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, por estar acompañándonos en esta entrevista. Gracias, Abraham, y gracias a Derof, y adelante, adelante con el mundial. Pues muchísimas gracias, esta fue una entrevista con el licenciado Antonio Vaca, gerente de vinculación, reportando aquí desde la Sala del Orgullo Peñolero en las instalaciones del Museo de los Metales en Industrias Peñoles, aquí en Torreón Coguila, México. Soy Laura Martínez y sigan sintonizando nuestra programación de Derof TV. Muchas gracias.